Esa es la entrada de Angelina. Esa es la parte más importante. Que fue, vaya, histórica, de épica la entrada de Angelina. Déjame quitar un momento esto. Comedida, ¿eh? Debe decir que comedida, ¿no? Muy comedida. La prudencia, que es lo que caracteriza a los cubanos. Pues nada, dime, mi hermano, ¿pasamos Angelina o seguimos un poquito más en lo que se conecta la gente? Como tú quieras, mi hermano, tú haz lo que tú quieras ahí, que yo vine nada más a hacer un podcast contigo. Qué entusiasmo tiene Darwin, ¿eh? No, es que te voy a decir algo. Espera, espera, pero te voy a decir, tenés un entusiasmo. No, 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 no. Yo vine a hacer un casting aquí contigo. Es que cariño, déjame aclarar una cosita. Él lo dijo, creo que hoy en su programa. El tema fue que, me imagino que cuando él le hizo la entrevista a Trujillo, Trujillo le pidió esta entrevista. No había estallado nada. Él le dijo que sí, por no quedar mal con Trujillo, aceptó, ¿vale? Pero yo creo que no tenía ninguna gana. Lo que pasa es que ella había dado su palabra y dijo, bueno, venga, de perdidos al río voy, me quito esto de encima y ya está. Y según yo oí, creo que Trujillo le dijo a última hora que Angelina iba a entrar. Una hora antes, dijo. Una hora antes. Le dijo, oye, te dijo exactamente, ¿te importaría que entre Angelina Castro para hacer una o dos preguntas? Y dijo él, sí, claro, por supuesto, una o dos preguntas. Lo que pasa es que esas preguntas están mal enfocadas porque se las debería de hacer a los protagonistas. Exactamente. No a él. Exactamente. Bueno, vamos a ir. Una cosa que nosotros cuadramos ya hace un rato y teníamos cuadrado y era un compromiso. Y aquí estamos. Era un compromiso. Para lo que usted tira para acá las preguntas del chat, la que usted quiera, la más dura, la más fuerte, la más suave. Como te dé la gana, si tú vives, voy a ser aquí. De verdad, se le escucha como tú. Oye, pero has tenido bastante paciencia ahora, ¿eh? No, no, no. Has tenido paciencia. ¿Qué te puedo decir? Nada, mi hermano. Vamos a pasar a Angelina entonces. Vamos a pasar acá a Angelina del estudio. Angie, entonces, ¿cómo estás todo? ¿Cómo te sientes? Oye, qué elegante, qué seria, qué bien peinada. Qué bien maquillada, bien todo. Era una finura que digo yo, guau, se ha transformado en, ¿sabes? En una persona que ahora mismo van a hablar de cosas serias, ¿no? Hasta este momento. Hasta los dos minutos. Acabo de decir eso, no sé de lo que hablaron, de lo que han hablado. Este, pero bueno, mi pregunta para Darwin es, yo vi un encabezado que es donde yo me entero, obvio, después de todo lo que ha pasado, de todo el circo, es que yo me entero cuánta gente existen hablando de estas cosas, porque yo tenía muy pocos en el radar. Y el encabezado de Darwin decía, Angelina Castro traiciona a Ultra y al exilio. Yo no conozco a Ultra, no sé cómo lo traicioné y al exilio, tampoco entiendo cómo lo traicioné eso. Me gustaría que Darwin me explicara eso, pero aparte de eso, él pone y hace, se hace eco de una noticia que yo estaba en el club con Ariel y con el Boris poniendo la foto que puso Alexander Otaola del Boris, el cual no era. Y yo quisiera preguntarle a él como comunicador, periodista, no sé cómo se identifique. Porque él pone noticias sin verificar. O sea, si él va a ser un autoparlante. Alto parlante. Alto parlante. Escucha Trujillo. Alto parlante. Darwin, alto parlante. Eso que te dejaste llevar. Alto parlante. De la noticia de otra persona, por lo menos, la otra persona, o fulanito, dijo no hacer una noticia falsa pública como que fuera de vida. Tú lo que dices es cuando cuando acá Alexander Otaola y Darwin y muchos youtubers pusieron una foto donde estaba el seguridad del Boris y lo confundieron con el Boris. Exacto. No solamente eso. Como eso han pasado muchas cosas que... Hay una cosa que yo quiero aclarar aquí. Primero yo creo que cada cual pone en su canal lo que le sale del huevo izquierdo. En mi caso, porque según Yeney Yeney, cosa que será demandada en su momento. Y que no está confirmada. Yo no tengo nada más que un huevo. Y lo pone como uno quiere. Como uno le da la gana. Es para parar si ponía... Se cayó como güey. El otro pone... Angelina traiciona al exilio y el otro pone... La Castro, no sé qué. Mi canal es mi canal. Y yo pongo lo que me da la gana. Te puedo molestar, no te puedo molestar. Te puedes joder. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer una reacción. Puedes decirlo. Lo que tú quieras. Pero nadie tiene derecho a dirigir la programación de mi canal. De mi... Claro, pero es que, a ver, empezamos mal. Porque ella, lo que le recrimina a Darwin, es que está dando noticias falsas. Y yo quiero enfatizar aquí, porque parece que la gente no lo ha entendido, que la mayoría de nosotros no somos fuentes de la información. Nosotros damos nuestra opinión sobre una información que ya existe. Vale, somos... Autoparlantes. Nosotros damos opinión. Claro. Vale. Reaccionar a una información. Aquí, aquí, en lo que es el mundo noticioso de Miami, no sé quién da la primera vez la noticia, que probablemente no lo dé ningún medio de Miami. La primera vez la noticia no lo dé a ningún miembro de Miami. Lo dan las agencias de prensa y los medios de Miami se hacen eco. Y este medio se hace eco de este medio y este medio se hace eco de este medio. Ustedes no han visto Cibercuba, Cuba, no sé qué. Todos los medios tienen el mismo titular, como todos los youtubers tienen más o menos la misma cabecera, cada cual la pone como quiere, como puede. Pero la noticia es la misma. ¿Qué es lo que varía? La manera de darla. ¿Qué es lo que busca? O qué es lo que yo creo que busca la gente cuando viene a ver a cada uno de nosotros la manera de dar la noticia. Además, lo que ellos critican es que hay un grupo que habla de lo mismo. Mira, Angelina. Espera, no hemos llegado ahí. Vamos a llegar aquí. Vamos a verlo, si tenemos tiempo. El programa acaba de empezar. Todos ellos se hacen eco sin verificar que es verdad. Y eso es lo que yo... Yo nada más quiero que él me responda esas dos preguntas. A mí me gustaría hacerle una pregunta. Hacerle una pregunta no para que me la responda, pero me la van a responder ahora. Pero bueno. Cuando Alessandro Taola en el cumpleaños de La Medium dijo, me voy porque este señor es un no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, papá, papá, papá. Se levantó y se fue. Angelina se molestó en buscar en internet quién era Pedrito Carbo antes de correr y hacer una servilleta y decir, y poner al lado un viejo de 80 años patria y vida. Así, yo me gustaría saber si de pronto tú llamaste a un equipo investigativo para saber qué había hecho. Pero si su frase favorita es yo llegué joven a los Estados Unidos entonces yo no estoy informada. Es la primera que no se informa de nada y da su opinión como la da todo el mundo. Entonces, no creo que partiendo de ahí no creo que sea lógico ya partir todo lo que pasa por aquí para allá parte de que todos vivimos en el mismo lugar y más o menos todos hacemos exactamente lo mismo. ¿Ok? Algunos mejor, otros peor, algunos con más éxito. Algunos monetizan y joden y otros quieren monetizar y no pueden. Y también joden. Primero, ¿cómo yo traiciono al exilio cuando yo estoy en este exilio antes que todos ellos y muchas personas? Traicionar o no traicionar que yo tampoco creo que también es un poco grandilocuente lo de traicionar pero traicionar o no traicionar o no traicionar no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de tiempo que uno viva en un lugar. El traidor te puede traicionar a las 24 horas de conocerte a los 10 años a los 15 o no traicionarte nunca y no pasa nada y seguir siendo un traidor de otras cosas. Antes que todos ellos vinieran con este nuevo protocolo de acción y número 2 ¿Cómo él se acerca de una... Aquí no tampoco hay ningún protocolo aquí no sé bueno si ustedes leyeron el chat no sé si ustedes se lo leyeron todo estoy hablando de ustedes dos si leyeron el chat se darán cuenta que aquí protocolos de acción ninguno si lo leyeron y si es el chat que leyeron es de verdad De una noticia falsa sin verificar Ok Angelina primeramente un saludo para ti buenas tardes que ilusión sinceramente primero que nada ¿estuviste con Lenier o no estuviste con Lenier bailando en una discoteca? Estuve en el concierto de La Llana con Lenier correcto correcto entonces no es una noticia falsa ¿no? Sí es una noticia falsa ¿cuál es la falsedad entonces? Estaba en la discoteca tú de tus palabras dijiste que yo estaba con Lenier y con el body y pusiste una foto que es falsa De todas formas voy a volver a aclarar esto porque igual La foto existe lo que había un error en uno de las personas que salió en la foto Además si el guardaespaldas del body estaba ahí si el guardaespaldas del body estaba ahí se supone que la espalda que guarda ese guardaespaldas debe estar ahí Era el día libre del guardaespaldas Pero de todas formas aquí el body es un ingrediente de esta sopa pero el ingrediente principal era Lenier Para mí te digo algo El ingrediente principal era Lenier Es decir lo que se critica no es que hayas estado con el body y Lenier No, no, no que estuviste con Lenier y no se critica porque estuviste con Lenier tú quisieras estar con Lenier lo que tú quieras es que aquí todo el mundo es libre para hacer esto Pero a mí a gente que conozco lo que le pareció fue que había como una ostentación de eso había como una provocación en esa actitud por lo que estaba pasando en ese momento Yo hubiera cambiado por ejemplo el titular de Darwin fue ¿cómo fue? Angelina traiciona al exilio y a el exilio y a ultra vale eso es su titular ¿cuál hubiera sido mi titular? Angelina provoca a muchas personas que pertenecen al exilio por gusto de gratis un titular largo pero hubiera sido el mío ¿no? su actitud fue provocadora simplemente ¿por qué? por joder porque le salía del bollo como dice ella ya está cada cual cada cual provoca por lo que le da la gana pero cada cual se tiene que hacer responsable ¿cuál es su motivación? provocar a ciertas personas simplemente era eso exactamente vamos a seguir que el bori no está en la foto esa es la noticia falsa con la que yo cuando hablé cuando hablé dije y no quiero fallar en mi memoria dije de que no sabía si era el bori porque no se conocía bien pero Lenier si era sí claro entonces si Lenier va dos noches antes una semana antes y le caiga a golpe junto a cuatro personas más a ultra estás traicionando o no estás traicionando a ultra si Lenier un mes antes déjame terminar porque yo te escuché y tengo paciencia ok y me gusta cuando yo hablen por favor no interrumpa porque yo yo escucho yo espero ya me toca a mí y después me gusta decir hacerlo todo si Lenier un mes antes después de hacer una canción que se vayan después de hacer una canción Díaz Canel Singao después de mentir y fue a Cayo Santa María eso no es traicionar al exilio no Lenier yo no traiciono al exilio no 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 yo estoy hablando de Lenier oh eso es un problema Lenier eso es un problema Lenier no tuyo perfecto y por qué se indignó tanto con Pedrito el Calvo exactamente quería saber cuál fue esa indignación fue por light porque Pedrito Calvo lo que hizo lo hizo hace una pila de años claro pero una pila de años vaya la mitad de la gente a las que jodió Pedrito no están vivos en estos momentos porque Pedrito es longevo muy longevo claro no era Pedrito tan indignante como Lenier o no era Lenier tan indignante como Pedrito es tan fácil como decir bueno yo lo hice porque vi vi que había que hacerlo en ese momento porque estaba en una fiesta que me di cuenta que no debía haber estado y ahora estoy y bueno ya que estoy voy a coger y voy a poner un papelito con algo a mí me yo cuando lo vi la primera vez parecía que era el teléfono de aquí claro a ver es que ahí es donde yo quiero llegar a ese punto el objetivo de las dos apariciones suyas porque uno dice ay que diferente ¿no? ¿por qué? ¿por qué con? ¿cómo se llama? Lenier apúntatelo ahí Lenier y Pedrito es verdad no sé si están riendo porque dije Pedrito el calvo si es Pedrito el calvo no Pedrito calvo ah vale ¿por qué con Lenier sí y con Pedrito no? ¿por qué si realmente la acción es la misma? ah porque nos estamos equivocando en el enfoque porque lo que ella no tenía indignación por la situación ni ella estaba no tenía ninguna molestia ante una situación política o lo que sea ella quería proyección quería likes entonces ¿qué le proporcionó con Pedrito calvo? likes view exposición ¿qué le proporcionó Lenier? likes exposición y view ya está es que nos estamos pensamos que no es que en uno sigue en el otro no entonces tú estabas equivocada no ella está clarísima lo que estábamos equivocados nosotros porque pensábamos que a ella le preocupaba una situación y nada ¿qué cojones? para nada Robert vamos a ver vamos a seguir a ver porque ahora se mete en una discusión de niños chiquitos de dos personas están diciendo que yo traiciono a Ultra sin conocer a Ultra yo interpreto eso es mi interpretación exactamente mira chistió lo que estoy viendo y tanto tú como otras personas que ustedes se hacen el autoparlante ¡Alto parlante! yo no me hago primeramente primeramente espérate un momentico ahí porque eso lo tenía anotado aquí primeramente yo no me hago el autoparlante de nadie que la brutalidad se pega entonces escuchó 20 veces autoparlante y ya él lo dijo Robert a mí oye cariño que que como se llama este por eso yo soy tan pesado porque yo a la primera le digo ey discúlpame si vamos a discutir vamos a discutir bien escúchame que ayer Trujillo dijo a ver lo tengo aquí apuntado amalfabeto es un amalfabeto le decía y de lo que estábamos hablando claro de qué estábamos hablando y dijo es que es hombre potente y después en un momento le dijo ¿cómo se llama? a Darwin le dijo vale, vale whatever claro tú escuchas eso 20 minutos Roberto y vaya es que hoy el live de Darwin fue completamente distinto completamente dijo autoparlante dijo autoparlante no 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 equivocada espérate espérate Angelina Angelina déjame terminar sí pero déjame terminar porque yo ya tú hiciste dos preguntas ¿por qué había traicionado Ultra? ¿por qué había traicionado al exilio? ¿y por qué era un autoparlante? eso es nuestra pregunta déjame responder número uno no te he dicho lo de autoparlante tú me estás acusando a mí de que yo repito lo mismo que dice Otáola no, no no se dice bien en toda la directa no va a pasar no va a pasar esa palabra te estoy diciendo igual ok bueno vamos a ver ¿qué dice? no es una noticia claro que sí no claro que sí no porque a ver a ver ¿tú has visto mi programa alguna vez? sí ok ¿tú has visto la cantidad de noticias que es Otáola? ¿cuáles son las noticias que yo repito? por ejemplo la mía la repetiste textual no es que eso no tiene que ver Angelina salió en en ¿cómo se llama? en Cibecuba salió en ¿cómo se llama? en Néstor Morales coño ¿cómo se llama? ¿el Néstor Morales no, no el donde trabajaba él cubita nao salió en cubanet salió en Notacuba salió en todas las páginas esto no es una cuestión de que nadie la tenga cogida contigo esto es una cuestión de que si hay un contenido que está pasando en ese momento ese contenido va a salir muchas veces tú lo sabes perfectamente cómo funciona esto perfectamente tú sabes cómo funciona esto y además no solo eso sabes yo creo que lo manejas muy bien vaya es que ahora resulta que va a ser la 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 BBC la CNN Darwin no señores hay que saber diferenciar entre fuentes de información y creadores de contenidos que dan su opinión hay otros creadores que sí generan generan noticias y son fuentes pero yo no creo que sea el caso de Darwin Darwin investiga sus cosas y luego la la saca pero siempre tiene fuentes claro no es en la fuente si tú no quieres si tú quieres si tú no quieres que hablen de ti los youtubers bueno entonces tienes que tienes que hacer cosas que para que hable de ti CNN o para que hable de ti la NBC a partir de mañana no sé haz una fundación se podría llamar ve a las protestas a favor de Palestina ese tipo de cosas que son las cosas que la CNN y NBC y ese tipo de cosas transmiten los youtubers autoparlantes sin fronteras exactamente podrías empezar por ahí por ahí los youtubers transmitimos chismes noticias bretes joderas chistes no reímos tú sabes perfectamente cómo funciona esto porque tú lo sabes porque has querido hacerlo toda la vida exactamente no porque la noticia sale en las redes sociales de hecho no salió ni de Otavola salió de otro lugar lo que pasa es que Otavola lo amplifica mucho más sale en otro lugar si yo la mudo tú no te consideras una persona tú no te consideras una persona espérate pero no me dejas terminar porque el problema el problema del cubano es que tenemos que aprender a escuchar con esta acción déjame terminar porque vuelves a interrumpir otra vez un poquito de respeto nada más un poquitico yo no estoy pidiendo mucho un poquitico nada más es una parte de respeto Gustavo Trujillo un momento me decía una vaga lo único que hacía era pero es que también me acabo de dar cuenta que Angelina se ve que pasan mucho tiempo juntos que son oye porque las amistades se pega todo lo bueno y lo malo o sea que me imagino también que analogías de Lola ahora también está con el a lo mejor a lo mejor de ahí salió todo uno nunca sabe vamos a seguir porque tú no sabes el contenido y esa misma noticia no solamente la dijo la dijeron 300 personas más y 300 personas más porque me causaba verte al lado de la mierda como le causó a millones de cubanos y tú no sobre eso no 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 si vamos a hablar hay que hablar espera un momentico Trujillo si vamos Trujillo obviamente es el dueño del canal Trujillo manda ese canal espera un momentico Trujillo que estoy hablando cállate vamos a hablar con Fax no le causó nada a millones de cubanos porque a ni millones de cubanos no le causó absolutamente nada bueno vamos a hablar con Fax Fax tú no sabes lo que le causó ni a la cantidad de gente que le causó bueno no lo sabes tú no lo sabe Dawi no lo sé yo no lo sabes hay gente que se molestó habrá gente que no se molestó serán millones depende cuánta gente lo ha visto no lo sé pero tú no lo sabes yo no puedo dar números pero sí puedo confirmar que decepcionó a exactamente el mismo número de gente que se sintió orgullosa de ti cuando te hiciste la foto con Pedrito Calvo exactamente las mismas personas decepcionaste ese día a las que vaya eso sí te lo puedo confirmar no no ¿cómo tú cuantificas lo que tú estás diciendo? con los mismos datos que identificas tú que son millones no los tienes no porque todo el mundo lo vio mira ¿quién es todo el mundo? a ver tú calculas que tú calculas ya esto es de primaria no, no fue todo el mundo fue un pedacito no, fueron 10 no, fueron 15 no, no, no mira yo tengo aquí que fueron 17 eso es lo de menos eso es lo de menos porque todo esto todo esto es para quitar atención sobre lo principal yo si hubiera sido Darwin hubiera dicho mira la noticia es por esto me dio la gana de decirlo así en mi canal y lo digo porque sí lo que estamos hablando aquí es de ¿por qué se robaron un chat? exactamente oye ¿quién se robó ese chat? ¿quién lo distribuyó? ¿quién lo sigue distribuyendo? un chat privado que es lo importante de todo esto claro o sea es que en la primera pregunta le hubiera contestado cuando dice ¿por qué tú pones? porque me sale de mis Darwins ¿me entiendes? y la siguiente y la pregunta que yo le habría hecho a ella sería ¿y el chat qué pasó? a ver ¿cómo lo hicieron? ¿quién fue? ¿fue Lola la que lo filtró? ¿tú se lo diste a Trujillo y Trujillo a Manuel? ¿cuál fue el orden? porque sabemos que fueron ustedes pero ¿cuál fue el orden? vaya es que yo creo que Darwin cuando ella entró se sintió incómodo y también uno tiene que saber que en una directa que de repente te hagan esto y tal que está muy feo pues que no se te ocurra es normal ¿no? pero vaya hubiera sido espectacular sabemos que fueron ustedes porque ustedes mismos lo han dicho porque lo dijo este hombre lo ha dicho a Trujillo de verdad yo les aconsejo no lo dejen hablar porque Trujillo es capaz de decir hasta el número carnet de identidad de Manuel sin darse cuenta no es porque lo quiera decir pero sin darse cuenta es capaz de decir cualquier cosa ya después más tarde se puso bravo por otra cosa que vamos a hablar también déjame vamos a ver si vamos a avanzar esto porque esto llega a punto de además que yo creo que Darwin tiene información sabe sabe que por lo menos el chat se lo dio Trujillo porque salió lo dijo él ayer que en privado se habló de pedir el chat completo y y podía haber sido más maligno porque al tener esa información y haciéndoles esto pues ese tipo de preguntas de preguntas y de y con tan mala leche que yo hubiera dicho bueno mira es que el chat lo tienen ustedes como ustedes lo consiguieron vamos a seguir y trae todo lo que trae eso yo lo puedo considerar una traición Darwin Darwin ahora te voy a responder déjame por parte porque estás hablando mucho y no dejas que nadie te responda no no me dejan hablar no puedo terminar ni una idea no puedo tener ni una intervención de 30 segundos sin que Darwin yo llevo 15 años con el mismo apellido si tú no te quieres enfocar en las cosas de peso y quieres hacer esto es una burla de un apellido irrelevante no 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 disculpa eso es una falta de respeto tuyo me estás interrumpiendo tú me estás interrumpiendo no 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 ahora me estás interrumpiendo todo eso es decir de que un apellido de los casos qué bonito que la comunicación entre cubanos es una cosa que me encanta un respeto absoluto es una falta de respeto tuyo a los miles de derechos políticos mi amor yo ahí estoy mira me da rabia pero estoy de acuerdo con Angelina que es irrelevante el porqué de su apellido pero no es irrelevante porque yo no amo el momento San Martín por el Libertadores claro pero no es irrelevante saber por qué qué intereses tiene Angelina de filtrar esos chats eso no es irrelevante por ejemplo si lo filtró ella como se supone como dice como se ha dicho como han confirmado ya en varias ocasiones por otros medios se dice y se comenta que no solo los envía sino que llama a la gente para decir que se está hablando o se habló en algún momento de ellos y ofrece mandarlos eso se ha dicho por ahí yo cojo la información de otros lugares y si no te vale alegadamente sigue seguimos espérate aquí gritaría gritaría los temas que toqué saltaste para esto saltaron ustedes para eso yo no he saltado Darwin Darwin dime Darwin Darwin dime dime los hoteles que me estaba diciendo los hoteles vuelvo y repito por ejemplo por ejemplo Barceló tiene hoteles en Cuba tiene hoteles aquí pero tiene hoteles en no sé cuántos países más si Alexander Otaola déjame terminar por favor ok porque no me gusta que me interrumpan mira Darwin déjalo que termina Angelina claro a ver vuelvo y repito lo que estaba promocionando Alexander Otaola no era el hotel Barceló lo que estaba promocionando Otaola era la Risa Travel Risa Travel montó a Alexander Otaola y lo llevó por diferentes hoteles que promociona Risa Travel eso fue lo que yo vi no solamente fue Barceló fue Royalton no sé qué más y fueron otros más que lo montaron y lo fueron llevando ahora mi pregunta vuelvo y repito mi pregunta es a todas las personas que nos están viendo aquí ahora mismo cuando un hotel hace en un lugar estancia en ese lugar por ejemplo en Cuba Cuba se queda con el 51% de las utilidades de ese hotel y la inversión extranjera se queda con el 49% si Otaola le hace promoción al hotel de Barceló de Punta Cana o de República Dominicana la dictadura cubana no gana con eso no gana porque el 51% ¿cómo gana? yo me gustaría que ustedes me dijeran ¿cómo gana la dictadura cubana por un hotel que no está en Cuba? y que no es cubano tarea para la casa yo voy más allá no, no pero esto es tarea para la casa que me lo expliquen pero que me lo expliquen de verdad mira gana así, así, así el dinero va de Dominicana lo entrega un señor por valija diplomática porque tienen un negocio entre Cuba y el Hotel Barceló o el Hotel Barceló el representante del Hotel Barceló es el es el hijo el nieto el bisnieto de Raucas yo voy un poquito más allá ¿vale? la persona a la que ustedes están entrevistando se llama Alexander Otaola o se llama Darwin porque están haciéndole o pidiendo explicación a una persona que no se llama Alexander Otaola se llama Darwin y Darwin está intentando explicar algo que ni le viene ni le va eso en primer lugar y segundo yo espero yo espero que Angelina Castro en su época de actriz de cine adulto chequeara a las productoras y que esas productoras no tuvieran de verdad un productor un cocinero un que se yo sabes que haya producido algo o vendido algo en Cuba eso hay que investigarlo eh Castro y que los viajes que hayan dado y que los viajes que hayan dado ella y el otro no se hayan quedado ni en un Meliá ni en un Barceló ni en un Guitar ni en un a ver Habana Libre de Guitara Habana Libre de Meliá Habana Libre no se Barceló ni en un que otra cadena hay en Cuba yo no me sé las cadenas de Cuba porque yo no me lo sé que no hayan grabado porque oye estas pelis se graban casi siempre en hoteles en suites a mi me gustaría que alguien no sé Darwin por ejemplo que te encantan las investigaciones y las haces muy bien chequea todos los hoteles donde se han grabado las escenas y las películas de Angelina Castro y chequea que no que ninguno haya hecho un trabajo ni que se haya tomado un eh un champán de ay como se llama la que tiene Habana Club coño bueno aquí me lo dirá ahora en los comentarios ni es que son muchas cosas es que son muchas 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 cosas y espero que que Trujillo él ha ido a competiciones o sea él es un profesional ¿verdad? él es un profesional al que me imagino hay una producción que pertenece al campeonato de turno ¿vale? que organiza organiza los viajes no sé cómo funciona pero me imagino que sí claro los hospedajes le dará la dieta y demás yo espero que él antes de cada campeonato deje sus exigencias y que diga que le pongan una caravana al lado del hotel donde se quede si ese hotel alguna vez ha sido qué sé yo llevado por alguien que haya tenido en su vida una relación con la dictadura yo creo yo creo que yo creo que ellos son igual de honestos igual de claros y transparentes ¿no? claro o de cívicos y preocupados por los lugares a donde van a donde se quedan con quien están todo ese tipo de cosas porque ellos no creen en que haya un antes y después en las personas entonces no creen o sea si no creen que hay un antes o después en el cambio de las personas sobre todo en concienciarse entonces no no van tampoco creen en los jóvenes que acaban de salir de Cuba ¿vale? que pasen que aprenden con el tiempo y de repente gente que pensaba que no estaba tan mal aquello se vaya haciendo una idea de lo que es la realidad y evolucionen no creen en la evolución fíjate lo que te digo creen en el adoctrinamiento general exacto y creen que todo el mundo está adoctrinado y cuando cambias entonces eres un hipócrita qué bonito o sea tienen unas enseñanzas increíbles pero ellos han cambiado porque Trujillo mismo ha dicho que en otras entrevistas creo que en la entrevista que le dio a Darwin Trujillo mismo ha dicho que bueno él cambió él evolucionó él en un momento creía en eso Angelina también ha dicho que ella no tenía ni la menor idea que ella llegó muy joven de esto me lo dijo a mí en una entrevista la primera entrevista que le dice a Angelina búsquenla sobrevivir en Miami y no gano de eso nada porque eso no es ni mío que ella no tenía la menor idea que ella no sabía nada de política esto es una frase que ha repetido durante mucho tiempo durante mucho tiempo Angelina no sabía nada de política y de pronto es vaya Churchill y ella vamos a ir eso lo dijo Liu eso lo dijo Liu esto es mi análisis propio mi hermano mi hermano para acá eso lo dijo Liu mira cuánto ustedes toman gente oye la gente oye gracias ponme ahí un super chat que pusieron un super chat por aquí siempre saluda a la gente dice Ani dígame dígame ustedes cuántos de ustedes hacen coman eso la pregunta es si usted lo toma déjame terminar si la pregunta es si usted lo toma usted está apoyando la dictadura de los cafos también aunque te lo tomen aquí déjeme ahora puedo hablar yo le pregunto a todos ustedes existe todo eso claro que existe pero a ver cuál es la cizaña de poner a otra ola y por qué no preguntan de mí yo no entiendo por qué no me dejas hablar 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 porque yo no estoy hablando de otra ola yo estoy hablando de la doble moral y la falsedad con que tú tratas los temas y te voy a responder ¿qué doble moral y qué falsedad Angelina? y te voy a dejar de hablar y te voy a responder a ver Angelina dime tú qué moral y qué falsedad estás hablando estoy tratando Darwin estoy tratando de responderte porque dejé que me hiciera la disectación del Barceló y con esta misma disertación disectación no existe disección es dividir es cortar a la mitad tus amigos médicos te lo pueden decir y disertación disertación es hablar disertar sobre un tema disectación del Barceló disertación me la imagino no promociona ni tú que fuiste al Barceló promociona el Barceló porque no yo fui al Barceló antes yo fui al Barceló antes de hacer esta lucha porque hay que dejarlo claro soy yo la que te estoy hablando ahora sí pero hay que dejar claro porque yo no tú no me dejaste dejar claro nada cuando tú hablaste entonces tienes que dejar claro lo que yo quiero hablar ahora entonces con esa disectación que tú hiciste mencionando eso vamos a coger mi tema yo no traiciono al exilio porque yo no promociono Leniel yo estaba sentado en un club y a mí se me tira un video bueno normalmente es ella la que se pega a la gente por lo que yo he visto pero además hay un video de ella bailando con Lenier Lenier aquí cantando y ella haciendo ella tomándose un video con Lenier atrás eso sí eso está está por ahí y feliz de la vida y sacando la lenguita y no pasa nada pero no hace falta no hace falta no hace falta no hace falta dar explicaciones si tú no quieres dar explicaciones no hace falta dar explicaciones porque nadie tiene que dar explicaciones por lo que hace nadie nadie tiene que dar explicaciones por lo que hace porque uno es dueño como se dice vivimos en un país libre y nadie tiene que dar explicaciones por lo que hace de hecho esto no empezó contigo esto iba con Lenier que se le acusó de doble moral porque había hecho canción ¿cómo se llama? todo Cuba primero que se vayan con Willy Chirino y había dicho Patribida y había dicho que él no iba más a Cuba él lo dijo nadie 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 se lo sacó lo dijo él y dijo que él no iba más a Cuba por esto por esto que hasta que la gente no tuviera comida que hasta que la gente no tuviera carro que hasta que la gente no tuviera gasolina que hasta que la gente pudiera salir de su concierto y llegar a su casa y comer lo que quisiera por eso se le dice doble moral a Lenier los demás se engancharon por diferentes razones una se enganchó porque quería salir de esto la otra se enganchó por view simple y llanamente y este señor el bolseador está enganchado porque no sabe ni dónde está más nada que eso y no pasa nada y no pasa nada pero todo esto todo esto se ha formado porque hay gente que se ha metido en donde no tiene que meterse porque no era con ellos básicamente no pero a ver y si se meten perfecto totalmente legítimo perfecto pero todo tiene una reacción exactamente si tú te metes y tú haces algo y lo publicas la gente tiene derecho claro a ti que te encanta decir que vivimos en libertad y es verdad la libertad es cruel Angelina la democracia es dura o tú no te has metido en un por ejemplo donde los diputados o en el parlamento o donde están los políticos que se vaya se matan entre ellos se matan se hacen así y después la otra dice no mira me dijo esto y el otro o viene un claro la libertad no es un 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 cuento o sea una peli de Walt Disney donde todo el mundo es feliz y democrático no es que hacemos lo que nos sale de los huevos a todos mientras sea legal y a ti y a todo el mundo lo que le molesta es que haya gente opinando bueno pues entonces no puedes ser una persona pública déjate lo que te digo no seas pública vete a trabajar de recepcionista de enfermera de conductora de helados de lo que tú quieras una persona pública mientras más se hable de ello de ella o de él o de ellos mejor claro y esto y esto es mantener un tema que ya cada día pierde más el interés en mis redes sociales no salió nada eso es lo que tú me estás diciendo eso es lo que tú me estás diciendo con el Barceló y tu llegada al Barceló y la llegada de mucha gente del exilio que supuestamente no lo han traicionado pero el Barceló pero viste porque está manipulando espérate que está manipulando no no a ver mira eh disculpame disculpa pero yo yo con personas vamos vamos a hacer algo yo no puedo hablar de verdad que no no porque estás diciendo de que yo fui al Barceló yo fui al Barceló hace ocho años atrás traicionaste mi amor porque había dictadura en Cuba hace 64 hace ocho años atrás pero es que tú pero vamos a hacer algo vamos a hacer algo señores el objetivo no es el objetivo no es espera tu momento Dawin Dawin no me ha respondido mi pregunta principal Dawin no entiendes que hay un antes y un después perfecto señores señores Dawin inventó el concepto de antes y después ay mira ¿puedo leer un comentario? claro porque me pierdo señores por favor ayúdenme porque esto ya es obsesión dice Andrés Robert date a respetar y deja de defender a un tipo que no ha hecho nada por el pueblo de Cuba espérate un momentico date a ese a no lleva h bueno ya eso vamos a obviarlo no no yo no puedo obviar esas cosas yo soy enfermo date a ese a no lleva h y no sé a qué tipo estoy defendiendo Andrés estamos comentando una entrevista que se le hizo a Darwin señor no sé a qué tipo estoy defendiendo la verdad no lo sé pero bueno a Trujillo y Angelina no ya te lo digo yo no ni defendiendo ni echándole a nadie estoy viendo una cosa estoy clasicionando a eso es mi trabajo señores eso lo inventaron señores que tienes un pasado que limpiar Darwin tienes un pasado que limpiar a ver todo 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 que haya nacido en Cuba todo el que haya nacido en Cuba y haya estado hasta los 11 años hasta los 11 años se está hasta sexto grado si estuviste hasta sexto grado gritaste en primero que no por el comunismo tenemos como che hiciste una guardia veneril mínimo una una mínimo fuiste probablemente tuviste una revista militar porque eso lo teníamos todos eso no es algo que eran los escogidos eso eran las escuelas completas a ver que más que más que más se hacía así que era inevitable yo no sé en qué año llegó Angelina pero probablemente haya acogido hasta ir a gritar ahí frente a la embajada frente a la embajada de los Estados Unidos antes de la oficina de interés a gritar que suelte Galean que suelte Galean regresen los 5 regresen los 5 lo hemos hecho todos hombre claro pero si es que si porque no porque no era escogible no era que ay yo no quiero ir ay no yo no quiero ir hoy no me siento identificado con esa causa no 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 dale vaya coge y si no va suspende te mando una mancha en el expediente llamo a tus padres tus padres esos dos tapotados de trabajo todo eso no entiendo cuál es el pasado pero si hay que ir hasta ahí si hay que ir hasta los 11 años para desacreditar a la gente yo no quiero desacreditar la dictadura no se va a terminar nunca porque yo no estoy desacreditando no digo tú pero que te quiero decir que esta gente tira y tira y tira pero es que tiran y tiran y tiran pero por ejemplo Trujillo que es amiguísimo de Milanes jamás lo ha sentado y le ha dicho mi hermano cuéntame cómo fue que tú llegaste a ser gerente de Acoré tú fuiste de la juventud tú eras bodeguero cómo es que tú llegaste a ser el dueño según tú a fungir como dueño de Acoré tengo aquí por ahí ahorita lo buscaré una un review de Kenya Tours Kenya Tours la agencia de viaje de la esposa de Manuel Milanes y Milanes y Milanes un review de una persona que dice ay encantados con Kenya Tours nos llevaron a Cuba y nos operaron y todo muy bien ay qué bonito que todo es decir no sólo llevaban sino era era turismo de salud turismo de salud implica dinero a la dictadura directo no a través del hotel Barceló de Dominicana que llega y viene ni uno no 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 directo directo puedo leer un comentario de Alex a ver Trujillo y Angelina mira basados en el hotel vale todos ellos todos Angelina porque ahora no me digas que entonces usted tú hace cuando se soltó la bomba del chat usted se fue de viaje a no sé dónde de vacaciones me gustaría saber en qué aerolínea usted viajó porque vaya como dice Jalés todos ellos han volado en American Airlines en JetBlue y las aerolíneas americanas con vuelo a Cuba con esa teoría todos somos traidores como diría Trujillo es que en ese programa del centro para la derecha no había celebro no había celebro señores vamos a seguir que esto ya ya se va a acabar ya bueno señores miren para acá miren para acá miren para acá miren para acá Angelina espera un momento Angelina 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 no 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 aquí todo el mundo tiene un antes y un después todo el mundo Willy Chirino también tiene un antes y un después lo que pasa que el antes de Willy Chirino imagínate tú Willy Chirino creo que nació en el 47 creo o algo así y Celia Cruz tendrá un antes y un después y en algún momento el que se fue en el 60 el antes es menos es menos menor hay gente que tuvo la posibilidad de irse el 31 de diciembre del 59 pero toda la gente que nació y que creció dentro de la revolución no tiene la culpa no tiene la culpa no tiene la culpa el que tiene la culpa es el que nació creció dentro de la revolución se dio cuenta de lo que estaba pasando y siguió apoyando porque le salió de huevo porque era más cómodo pero todo el mundo tiene un antes todos los cubanos que hayan nacido en Cuba y que vivan fuera de Cuba tienen un antes y un después y algunos tienen un antes y siguen el mismo antes aún viviendo fuera de Cuba Angelina espera tu momento eran comunistas tienen antes y después Angelina caminaron el primero de marzo primero de marzo no pasa nada el primero de marzo no se camina en ningún lugar es el primero de mayo escucha desde que desde que Angelina se dedica a la política ¿vale? está un poco estresada ¿eh? y eso que lleva ¿cuánto? dos meses y medio sí es lo que pasa la gente cuando entra en la política se pone a gritar los primeros de marzo no hay nada es el inicio de la primavera no se celebra en Cuba nada es el primero de mayo y los desfiles del primero de mayo eran obligados Dios mío obligados iban y te tocaban a la puerta como mismo iban y te tocaban a la puerta para hacer las votaciones del poder popular yo sé que yo me acuerdo de cosas que me pasaron con tres años pero hay gente que no se acuerda de cosas que le pasaron con once años memoria selectiva se llama no pasa absolutamente nada pero probablemente es muy probable que usted haya ido a un desfile en un primero de mayo muy probable porque si no fuiste tuviste suerte si en once años no fuiste tuviste suerte perfecto yo vivía al lado casi de la plaza de la revolución de mi casa a la plaza de la revolución se podía ir caminando y te demoraba no sé diez, quince minutos igual era disléxica y la madre leía marzo y todos los primeros de marzo iba para la calle a lo mejor se acababa el primero de marzo pero es el primero de mayo ¿quién sabe? no puede responderme no puede responderme era para acá vamos a ser ambos vamos a ser ambos vamos a ser ambos angelina angelina vamos a no te las pueda responder a lo mejor es que no te las quiere responder y ese es y está en su derecho bueno es que uno si intenta con la policía en los Estados Unidos lo primero que te dice es que tienes derecho a guardar silencio y todo lo que digas puede ser un estado en tu contra claro pero es que de las dos preguntas que le hizo una era su opinión y me da la gana y la otra es pregúntale a Alex Otahola esas son las respuestas esta entrevista hubiera durado dos minutos y medio yo se la voy a hacer por ti yo se la voy a hacer por ti no tiene los cojones para responderme la bien mi cara tú mira para acá mira para acá mira para acá porque no tienes más credibilidad que una niña que salió de Cuba a los 10 años no espérate que tú saliste de Cuba a los 10 años pero ya no tienes 10 años y entre los 10 años que saliste de Cuba y la edad que tienes ahora ha pasado años la credibilidad no se tiene a los 10 años nadie tiene credibilidad a los 10 años con 10 años no se le pide a un niño de 10 años credibilidad la credibilidad es que uno la va haciendo o la incredibilidad nadie tiene que tener credibilidad no sé yo no soy juez de paz ni soy jurado ni soy yo no tengo por qué tener credibilidad mi opinión es la que yo doy si alguien me cree perfecto si no me creen perfecto también pero esto no es un problema de credibilidad ni tú porque hayas salido de Cuba con 10 años tienes más credibilidad que Darwin que salió con 20 no eso no tiene que ver una cosa con la otra aquí todo el mundo salió de Cuba cuando pudo porque además a ti te sacaron de Cuba tú no tú no tú no cualquiera que salga de Cuba tú no te fuiste de una balsa cualquiera que salga de Cuba automáticamente se vuelve creíble es lo que dice ella o cualquiera que haya no sé he dicho seremos por comunismo seremos como el Che el pionero por comunismo seremos como el Che ya no tiene credibilidad hasta que no sé le den 170 latigazos lo la piden tres o cuatro veces o algo de eso y entonces empieza entonces tiene que caer una bomba atómica en Cuba y que vuelva a no sé que dejen a un macho y a una hembra cubana que la saquen exacto que tumben Cuba completa con una bomba metan a esos dos cubanos por favor que no sean estériles y que se vuelvan a reproducir otra vez con un sistema democrático y libre de comunismo y dictadura porque no no es que mira se va a caer aquello ese sistema que no es ni socialismo ni comunismo ni nada es una dictadura se va a caer y van a pasar yo lo he dicho siempre 10 generaciones y todavía se va a vivir esta historia no sé si 10 generaciones porque tú saliste bueno yo sí digo 10 y porque tú saliste de Cuba a los 10 años y estás repitiendo el mismo patrón y no lo viviste y estás repitiendo exactamente el mismo patrón que se vivía en Cuba déjate filtrar chat exacto llamar a o sea meter a todo el mundo crear estas inquisiciones dividirlo en ellos y nosotros o sea tiene una serie Roberto de características que parece que vivió toda la vida ya exactamente esto esto parece villamarista ahora mismo ese ese chat ese podcast parece villamarista yo no he visto un americano gritar lo que ella gritó en esa media hora y esto es un interrogatorio un interrogatorio que donde no te dan las respuestas que tú quieres entonces te ríes te burlas gritas y dice que la otra no tiene cojones y que no sé qué es eso no hizo todas las cosas que tú tuviste ese es el problema porque ustedes dos no hacen un podcast Darwin tú la puedes me dice por aquí que la sin tumbar y Trujillo sean nuestro Adán y Eva tendrían que bueno no eso no puede reproducirse señores por favor déjenme en los chat quién sería la Dani Eva cubano para que saliera una sociedad digna vamos a seguir vamos allá esto le queda ya a un minuto yo a Carlos no Carlos no 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 tiene huevos Darwin es un autoparlante pero Angelina tú puedes autoparlante Darwin tú invitas tú tienes la trampa todavía más que quería hacer a Darwin ahora le dice Darwin mira vamos a una cosa tú invitas a Angelina y ustedes resuelven su problema tú invitas a Angelina a tu podcast voy a invitar a Angelina a tu podcast Darwin es un autoparlante eso está demostrado porque no me han respondido ninguna pregunta pero te la respondí pero cuántas veces señores señores vamos a hacer algo vamos a hacer algo porque si no tuvo el live señores señores vamos a hacer algo vamos a hacer algo Angelina yo le voy a responder por ti se está yendo de las manos yo puedo yo lo que quería era demostrar que Darwin sigue siendo el mismo autoparlante no importa si el TDR se la mete sin vaselina o no qué bonito qué bonito qué frase poética más bonita no importa si el TDR se la mete con vaselina o no bueno después de este momento cultural que hemos vivido Angelina se fue de la direta y bueno la tuvieron que sacar porque bueno la política es dura señores y bueno aquello tomó un tono un poquito menos complicado un poquito bueno pero ya ya sos aburrido Robert porque ya pero no pero espera que hay una cosa que a mí aquí me interesa ver y es la interesa escúchame de tragarme todo lo que dijo Manuel Milanés por la causa cubana y tengo ahora la interesa de tragarme todo lo que dijo el chat cubano por la libertad de Cuba y esto te lo digo de verdad de corazón Darwin si no vas a decir quién dijo lo que dijo según tú entonces no digas todos porque porque estás metiendo gente que no ha hablado estás haciendo lo mismo que Angelina y Trujillo meter a todo el mismo a todo el mundo en el mismo saco meter a un grupo enorme de personas en el mismo saco y tal persona me dijo esto y la otra a tomar por culo también déjame ver porque aquí había uno que yo la escopeta estaba para nosotros no para la dictadura lo que estoy tratando de decir es que tú no puedes decir cuando de un lado estás conspirando cuando tú estás haciendo lo mismo en el otro lugar pero vamos a poner que tú tengas razón que es de dónde vamos estamos conspirando entonces toda la oposición entre la oposición vaya me metiste ahí pero bueno importa entonces estamos conspirando pero espérate vamos a terminar la idea entonces nosotros pero escúchame acaba de decirme que el chat yo te dije que en el chat estaba conspirando entonces me está diciendo que los que se robaron el chat que los repartieron pues también hicieron una conspiración entonces estamos conspirando entre nosotros los opositores dictadura que es lo que está haciendo que es lo que está haciendo la dictadura partida de la risa tú sabes por qué yo estoy siguiendo juego este que te llamas que te llamas porque mi hermano cada vez que yo entro a un canal de youtube yo no veo que se está hablando de Díaz Canel se está hablando de alguien de aquí uno que se trae una foto el otro lo que tú quieras que se haga esto es un consejo lo que tú quieras que se haga hazlo tú quieres que se hable de Díaz Canel habla de Díaz Canel desde que tú empezaste tu podcast que debe haber sido hace un mes o dos meses no tiene una pila ya tres vamos a ponerle desde que tú empezaste tu podcast tú lo único que has hecho son entrevistas para preguntarle a la gente que piensa de Manuel Milanes vaya si tú tecleas las palabras más usadas que eso se lleva mucho ahora por el tema del chat es Manuel Milanes y Barceló exactamente que tú piensas de Manuel Milanes que tú piensas de Otahora que tú piensas y por qué dijiste esto y por qué dijiste lo otro y no sé qué pero tú no has hablado de Díaz Canel y tú no has dicho no has dado una solución no no entonces tú quieres hablar de Díaz Canel hazlo tú tú quieres que se hable de Díaz Canel habla tú no pero a mí no me viene tanta gente no te preocupes habla 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 y vas a crear tu público porque esto esto lleva tiempo esto lleva tiempo no es enganchándose a la gente no es creando no 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 esto lleva tiempo ahí 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 buscando el tono buscando la manera buscando el público que la gente te siga que la gente te... pero bueno regalando chat no creo que sea la vida no 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 porque no hay tantos chatos como para mantener un programa tanto tiempo digo un chismesito el otro que que pasó por adelante la iglesia de eso es lo que se está hablando no quiero que mi hija mañana crezca y pasa por ahí y le digan no ha gustado esto y le digan una mentira a mí bueno te dice una gran pregunta eso se resuelve bueno no me voy a mentir pregunta que le tienes que hacer a los que piensan que tú eres un chivatón que no pare eso no es ni que hacerle pregunta eso no es la que hacerle pregunta el cubano de verdad el tipo mira para acá la persona mírame la persona de verdad que sabe de verdad de la causa que me conoce a mí sabe que yo soy un hueso duro de rober y en el chat en el chat mismo lo dicen ellos saben porque la señora la señora emocionó la señora de las desilusiones ¿cómo se llama ella? decía no hay que perder a Trujillo no se puede perder a Trujillo para esto mismo para corroborar porque tú mismo dijiste en tu directa de que coño mira acabas de decir que me pediste el chat y tú dijiste en tu directa que te habían enviado el chat ahora lo que ustedes hicieron con el chat de filtrar el chat y de hacer todo esto no es una conspiración también que hicieron ustedes en contra de ellos entonces es un golpe sí puede ser pero mira es sencillo lo que te voy a decir déjame terminar déjame terminar ahora yo te pregunto a ti ellos estaban conspirando para mandar tu chat ustedes conspiraron para filtrarle para robarle el chat y filtrarle el chat porque eso fue lo que hicieron no yo no conspiré para robarle ningún chat porque yo no estaba en el chat bueno alguien 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 tuvo que robar el chat de escoger el chat robarlo sí alguien que no sé que lo robó fue hasta el día que se fue analogías de Lola exactamente pudo haber sido otra persona que se fue ese mismo día ah pero ese mismo día no se fue nadie no importa alguien que ese día tenía chat hasta ese día decidió filtrarlo y alguien alguien de pronto dijo ay creo que fuiste tú el que de pronto dijo va a salir una bomba si es que además lo anunció Dios mío llévatelo ya ese es el problema ese es el problema que 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 no se puede hablar tanto y después decir yo no dije eso no usted dijo en la última entrevista que le hizo Darwin en su canal que a la casualidad que la vi y usted dijo va a salir una bomba cuando salga la bomba tú me dices y da la casualidad que al segundo día salió el chat y usted dijo también con te bajar a los locos no yo yo nada más que tengo el chat hasta que se fue Lola yo no 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 es no es una investigación ni nada de eso uno hace así coge un cabo coge el otro y lo ata a lo mejor estoy equivocado vale pero lo que lo que usted exactamente usted Gustavo Trujillo ha dicho da a entender eso eso es una conspiración también yo no sé mi hermano yo nada más estoy subiendo los pedazos mira a mí a ti te enviaron a ti te enviaron lo tuyo a ti te enviaron la parte tuya espérate a ti te enviaron la parte tuya a mí me enviaron la mía tú me estás diciendo que ellos estaban conspirando para hacer un chat que ellos y los otros y yo te pregunto cuando ustedes estaban planeando o haciendo todo esto para filtrar pero quién estaba planeando tú estás acusándome a mí de que yo estuve planeando una de esas no tú me estás tú me estás diciendo tú me estás afirmando de que ustedes que ustedes ustedes todos los que tienen el chat no sé pero cuánta gente tiene el chat tú estás hablando cuánta gente cada vez más lo tienes tú lo tiene Jessy Wall que yo haya visto lo tiene a la impanada yo no tengo ningún chat ¿cuándo fue que yo te dije que tenía un chat? está poniéndose tenso la cosa tú me dijiste que tenía el chat no, yo te dije que tenía la parte mía de chat ok Manuel Milanés Alain Paparaxi el otro entonces cuando tú ves eso eso aparentemente todas esas gentes conspiraron entonces ahora en contra ahora las víctimas son SR bueno, yo te voy a decir una cosa desde el punto de vista que tú sacas una cosa privada una cosa que no en la que tú no estás a la que tú no perteneces en la que jamás 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 hubieras caído en tus manos en la persona que está cometiendo un acto ya no vamos no vamos a ir a la legalidad es poco ético eres tú porque nadie contaba con que tú ibas a tener el chat claro yo me pregunto el que es tan anticomunista ¿verdad? y yo no lo dudo ¿vale? y también Angelina Castro y toda esta gente ¿no? me pregunto que ellos cuando a ¿cómo se llama? Manuel Milanes no, no el chico que está en la cárcel Luis Manuel Otero Luis Manuel Otero cuando la dictadura le sacó un vídeo muy íntimo y lo repartió por todos los lugares y a todas las personas se indignaron ¿verdad? ¿por qué? porque era algo que pertenecía a su privacidad pero cuando tú recoges algo y de esa persona te cae mal tú actuaste como ellos o los que filtraron el chat y los que los repartieron ¿qué me han dicho? dicen por ahí alegadamente me imagino chismorrean que Angelina Castro está llamando a la gente para decir que está el chat y que se puede entregar por ahí entonces vamos a ponernos de acuerdo si te molesta y te indignó que pusieran un vídeo íntimo de este señor que está en la cárcel ahora mismo no entiendo por qué te alegró tener ese chat porque atenta la misma privacidad a diferentes personas pero bueno ¿verdad? que usted oye usted ustedes han aprendido bastante yo me he quedado frío con ustedes como ustedes han aprendido ¿te estoy escuchando? ok escúchame ahora tú estás diciendo que en el chat se estaba conspirando para hacer contigo un chat no sé bien que era lo que estaban haciendo ahí para echarte pajar a ti a Manuel Milanés pero ustedes del otro lado alguien pero habla de ustedes no me está tomando un saco la gente que estaba del otro lado que no son del chat de los influencers recogieron ese chat eso se le puede llamar una conspiración también y ejecutaron soltaron el chat para todo el mundo el que haya sido no sé quién fue no me interesa quién fue eso es una conspiración es decir que es ambos lados mira ahora resulta que ahora el CDR conspiraron en contra del CDR vamos a poner otra otra partecita que ya cierra este tema un segundito que es este esta parte me encanta si tú me hubieras mandado el chat a mí como yo te lo pedí mandame el chat no hables las cosas mira para acá mira para acá no hables las cosas que hablamos en privado ok ya no hables eso eso que acabas de decir eso es privado entre tú y yo que tú me pediste eso es una cosa privada vale los tres años de chat que ustedes hicieron ustedes alegadamente ustedes Manuel Milané Angelina Castro Lola tú alegadamente según tú y Darwin y todo lo que se ha dicho en esta entrevista parece ser los tres años de conversación que se hicieron públicos eran privados tu privacidad es más importante que la mía ¿no? cuando es privado mío no importa porque yo soy un cingado y cuando es privado tuyo ah no no porque no puede ser no se molesta y todo era como vaya se le salieron los ojos de la cara entonces quien no está siendo coherente eres tú quien no está siendo coherente eres tú si a ti no te molesta que un chat privado de otras personas salga público no te puede molestar que Darwin públicamente diga algo que tú le dijiste en privado porque no vaya si hay coherencia si lo que tú estás pidiendo a Darwin que le estás pidiendo que sea coherente con Barceló y con esa historia no lo está haciendo y mira y hago yo mi deducción ¿vale? ¿por qué Darwin le pide el chat completo? bueno ahí eso no sé porque él se lo mandó por partes ¿me entiendes? porque si tú no coges de la nada y dices ay si alguien un anónimo me mandó la parte del chat donde hablan de mí pero mira voy a llamar a Trujillo a ver si por si acaso lo tiene obviamente Trujillo alegadamente le dio los trozos que a él le pertenecía y él dijo hostia ¿me puedes dar el resto? y él en una conversación privada le dijo no a serio no lo tengo pero por favor qué brutalidad más grande señores es que se tienen que autodestruirse todos en esa entrevista a mí si me preguntan haría esto Yamila o Navagoa Yamila hija de Maceo atención me mandaron el chat coma fin del comunicado bueno yo habría puesto atención me mandaron el chat coma lo leí completo durante tres días apunté las cosas que me interesaba coma lo voté pero aquí mira lo tengo aquí mira One Me Record One Me Record que es esta persona que está aquí ah ya sé quién es cuenta que también le mandaron el chat y muy revolucionaria vamos a decirle así revolucionaria empezaron a llamar al chat este el chat de los CDR es decir Comité de Defensa de la Revolución o sea una manera bastante despertiva de llamar así a un chat a donde alguna vez tal vez algunos de ellos pertenecieron y llamar así a un chat de personas que sobre todo lo que tienen es el deseo de ver una Cuba Libre es decir llamarles chat y algunos otros que se han ido sumando al coro que se han vuelto el corito los coristas de la orquesta y que llaman a este chat el chat de los CDR muy muy más gusto lo que sí me llama la atención que todas estas personas que utilizan ese término para ofender no sé peyorativamente a alguien o para a manera de burla todos estos que han utilizado ese término todos incluyo todos son los que precisamente fueron presidentes del CDR formaron parte de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y luego de eso también formaron parte del Partido Comunista de Cuba es decir lo que alguna vez ellos formaron parte lo utilizan para denigrar a otras personas es lo que me llama lo que más me llama la atención del sindicato este vamos a llamarlo de la FMC porque toda esta putería es de Jevita con mayor de respeto ¿no? entonces de alguna manera yo creo que vamos a llamarlo la FMC es decir la Federación esta de mujeres cubanas hay muchas mujeres ahí ¿no? llamando cederista a alguien que nunca ha sido de los CDR a alguien que nunca ha sido de la juventud y a alguien que nunca ha sido del Partido Comunista tal vez muchos de ellos han cumplido misiones internacionalistas ¿tú sabes que para cumplir misiones internacionalistas hay que ser del Partido Comunista? ¿lo dijo él? no lo dijo a la vez que eres del Partido eso es para siempre eso no te lo quita nadie tú siempre vas a ser un soldado de esa gente entonces de alguna manera han ido tratando de filtrar ese chat enviándoselo a algunas personas como para que reaccionen de alguna manera en contra de de los integrantes del chat que es un chat privado donde las personas emiten opiniones privadas ¿sabes? lo veo bastante no es mi estilo digamos que ese más bien es el estilo de la seguridad del Estado se puede decir más alto pero no más claro y ahora te voy a poner lo que hizo con el chat cuando se lo mandaron esto es simbólico pero es real si usted no quiere chisme si usted no quiere brete si usted no quiere hacer daño ni verse envuerto en una cosa como esta no se meta ahora descarga el chat punto se acabó es así si usted no quiere y esto te lo digo Darwin como de verdad con un aprecio de pinga tú no quiere chisme brother no hay chisme te pueden pasar los chismes por aquí y no te metes no hablas no dices no comentas inclusive puedes leer el chat quedate con el chat leerlo disfrutarlo recondenarte el estómago como tú quieras yo lo imprimiría bueno todos sabemos lo que tú vas a hacer todos sabemos lo que tú vas a hacer lo vas a imprimir y lo vas a estar leyendo año por año a mí me gusta leer en papel yo soy de en eso la verdad soy una romántica yo lo encuadernaría le pondría título lo leería y bueno y ya en este programa tú puedes expresarte y lo que quieras nadie puede callarte conectarte y dale play mqt live para que veas a Roberto y Alicia pasándola guay mqt live 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 v mqt live